Y Vuelve y Juega, concejales de Cambio Radical presentaron nuevamente el proyecto de la creación del Observatorio Contra Delitos Sexuales en el municipio de Arauca. Hasta el momento no le han asignado ponente. Vuelve y Juega, la bancada del Partido Cambio Radical del Consejo de Arauca, radicó nuevamente el proyecto de creación del Observatorio Contra Delitos Sexuales en el municipio capital. Es la segunda vez que radicamos este proyecto de acuerdo. En el mes de noviembre lo habíamos hecho la bancada de Cambio Radical. Es el proyecto de acuerdo por medio del cual se busca la creación de un observatorio contra delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Arauca. Un proyecto de acuerdo importantísimo, dadas las estadísticas y los casos que se presentan en el municipio en este flagelo. Proyecto de acuerdo que no se le dio debate en el mes de noviembre, que se le asignó la ponente Diana Guerrero, pero que pasó todo el mes y no fue convocado a debatirlo, a estudiarlo. Por esa razón, y no desfallecemos en el propósito de que se pueda convertir en acuerdo, volvimos a radicarlos con el concejal Andrés Padilla, mi bancada de Cambio Radical, para que esta vez pueda ser tramitada, dada la importancia de lo que allí está plasmado. Son 10 artículos. Según la concejala Lina Garrido, desde la semana pasada se radicó este proyecto y hasta el momento no le han asignado ponente. Vemos con tristeza que la semana pasada lo radicamos y esta es la hora el señor presidente no ha designado ponente. Este proyecto va para la comisión primera, pero hasta ahora no vemos ningún acto de voluntad o de querer que este proyecto, iniciativa de los concejales, pueda empezar su curso y su trámite en el Consejo Municipal. Al parecer los concejales de la mayoría quieren nuevamente hundir este proyecto tan importante para el municipio de Arauca. Eso siempre ha pasado con las iniciativas de los concejales. La verdad que nosotros en un acto de fe, de confianza, de querer que este año las cosas cambiaran dentro del Consejo, dimos el voto positivo para toda la mesa directiva que hoy se encuentra representando a esta corporación, pero lastimosamente vemos que en muchas ocasiones nuestro presidente, el concejal Daniel Rodríguez, parece que pidiera permiso para hacer las cosas. Yo simplemente lo invito, como he invitado a todos los que han pasado por esa silla, a que en un acto de respeto para con la comunidad y para con el municipio, realmente mostremos que en el Consejo Municipal hay concejales que tienen iniciativas, hay concejales que tienen un trabajo y que merecen ser tenidos en cuenta con la misma importancia con la que la administración misma puede presentar sus proyectos. Para la concejala de Arauca, Lina Garrido, las indiferencias entre el grupo mayoritario y minoritario se han convertido en problema personal. Eso ha sucedido, la verdad nunca quisimos que se fuera hasta ese punto, pero desafortunadamente cada acto, cada posición que se toma dentro del Consejo, simplemente muestra una puja entre unos concejales contra otros. Desafortunado para el municipio, pero sin embargo nosotros no podemos desfallecer en el propósito de cumplir esos compromisos, de cumplir esas propuestas que hicimos en campaña, que le hicimos al municipio en el momento en que decidimos ser concejales de Arauca, así que no importa cuántos obstáculos podamos tener aquí en la corporación, nosotros seguimos trabajando. Los concejales del grupo de la minoría esperan que esta vez el proyecto pase en comisión y en plenaria para crear este observatorio para la capital araucana.